La oficina de planeación municipal San Gil, a través de su titular, arquitecto Navarro Luna, dijo que esa dependencia está obligada a actuar y proceder por ley en relación a la construcción de viviendas, también a nivel rural. Dijo que por mandato y orden de una institución como el INVIAS, debe proceder en el caso de la vivienda que se construye a orillas de la carretera San Gil-Mogotes, kilómetro 2. En primera instancia hay que decir que estas personas solicitaron una demarcación, esa demarcación establece qué retrocesos tiene que tener la vivienda sobre la vía. También tuvimos una manifestación por parte de la concesión que tiene esta vía y estamos actuando ya sobre el hecho. Ellos no han solicitado licencia de construcción. E insiste en que planeación local, como ente subordinado de las instituciones nacionales, tiene que hacer cumplir las normas en el caso de obras civiles. Debemos iniciar un proceso administrativo para poder que se restablezca el aislamiento que debe tener esa vivienda sobre la vía. ¿Habrá una posible demolición o qué proceso se sigue? Pues estamos iniciando ese proceso, lo más seguro es que eso sea lo que suceda, que tenga que hacer una demolición porque la vivienda está a escasos centímetros de la vía. ¿Por qué el municipio es el que debe adelantar la parte de ejecutar esta acción y no el INVIAS, que es el responsable de la vía? Bueno, en ese sentido nosotros cumpliendo con el decreto 1469, que es el que, por medio del cual nosotros expedimos las licencias de construcción. En ese decreto pues se expiden licencias tanto para la parte urbana como para la parte rural y pues en ese orden de ideas debemos ser nosotros los que actuamos en ese sentido, pues lógicamente en coordinación también con la concesionaria. Sobre la adopción de otro tipo de medidas como reubicación de los vivientes a otro lugar, el arquitecto manifiesta que lamentablemente esa no es su tarea e indicó que en la jurídica de su dependencia hay un derecho de petición de los constructores, cuyo contenido y respuesta está en estudio.